El Centro de Salud de Churriana contará con una unidad permanente del 061 con el objetivo de disminuir el tiempo desde que se llama una ambulancia hasta que la misma llega. Este anuncio lo ha hecho el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, durante la inauguración de las nuevas urgencias del Centro de Salud de Churriana, que comenzaron a funcionar a principio de semana y que permitirán prestar asistencia sanitaria a los vecinos durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Churriana cuenta ya con un equipo fijo de urgencias formado por 4 médicos, 4 enfermeros y 4 celadores y abrirá sus puertas desde la hora de cierre del Centro de Salud a las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana.